¡Suscríbete! ¡El remate! ¡Muy bien el arquero! ¡Bajan los aplausos! ¡Bajan los aplausos! ¡Se viene! ¡Se proyecta! ¡Qué hará! ¡Presiona! ¡Gana! ¡Marca! ¡Con garra! ¡Con pesón! ¡Salen jugando! ¡Falta! ¡Falta! ¡Allí viene el centro! ¡Controla la pelota! ¡Llega! 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 ¡Llega el pistón! ¡Llega el loco acá en la platea! ¡Llega el torneo! ¡Le levanta la mano en el borde del área! ¡Falta! ¡Sí, señor! ¡Falta! ¡Esta la viste bien! ¡Tiro libre! ¡Esto es peligrosísimo! Allí la para Allí atento estaba En el beteje Infracción Tiro libre Solo sobre el sector izquierdo Y esto vale Y esto sirve Atento estaba Controla la pelota ¿Qué hará? Gana Muy bien Señoras y señores Se baja el telón de este primer acto Ahora sí Se levanta el telón En un instante Juan Carlos Palma no dirá si hay modificaciones En los equipos Falta Tiro libre Amonetada por lo menos Tiene una manera de poner límite querido Se abre sobre el sector izquierdo Levanta la mano En el borde del área Tiro libre ¡El rebate! Hay tiro de esquina ¿No? Sí, sí Hay tiro de esquina Aparece sobre el sector derecho Lo falta Tiro libre Estamos pasados los 15 minutos Hay algunos jugadores que ya se agarran todo La hizo bien Tratando de transformarse en el conductor Habilitadísimo Habilitadísimo El rebate Lo empezó bien Lo terminó Danske Protege tus maderas sin lijar Danske, Danske Te petrila El cierre pierna A ver cómo la termina Atención Señoras y señores El saque del arco Solo contra el mundo Sigue teniendo la pelota Se lucha Se pelea Se muerde Se pega Se juega Con muchas ganas Se viene Y se proyecta Allí estaba la devolución Sigue teniendo la pelota Ha ganado Morir Se viene Allí está otra vez Infectando ¡Égale! Terminó Terminó Terminó